El Imperio Tao, si bien no es para nada tan grande como lo es el Imperio de la Humanidad, han logrado consolidar varios sistemas alrededor y más allá. Pero debido a que desconocen casi todo lo relacionado con la disformidad, pues carecen de estrópatas para ser de operadores intergalácticos, por lo que si bien están muy cerca en nivel galáctico, el mensajearse entre mundos Tao pueden durar semanas, meses o hasta años. Por lo que los Tao hicieron lo mismo que los antiguos humanos cuando empezaron su éxodo, es decir, delegar. Verán, cuando los Tao hacen sus esferas de expansión, eligen un mundo adecuado que sirva como capital del que llaman como mundo septos, o solo septos. Son las capitales intergalácticas que se encargan de la gobernanza de sus respectivos sistemas, del que incluyen varios mundos y colonias distintos, por lo que sería el equivalente a la capital estatal de una federación. Cada uno que se conoce tiene sus fronteras, dialectos, culturas y algunos hasta moneda propia, por lo que el imperio Tao es más heterogéneo de lo que se ve a simple vista. En este video comenzaremos con cada esfera de expansión. Ojo, también debemos marcar que si bien cada septo es distinto hasta cierto punto, el imperio de facto se divide en dos, el imperio que conocemos que está cerca de ultramar, y el territorio que está al otro lado de la gran grieta en el imperio Nígillus, que está relativamente cerca de los territorios de Baal y alrededores, llamado como el Atolom Nemjar, además de que existen otros territorios Taos en las cuencas de Jericó al sureste galáctico. Si sobrevivieron o no, la expansión de la gran grieta no es parte del video, por lo que ahora sí, comencemos. En primer lugar tenemos el mundo natal y capital de los septos, el mundo Tao, siendo básicamente un mundo bastante árido con pocas sabanas y cadenas montañosas. El mundo se descubrió en el milenio 35 por la humanidad por el Adeptus Mechanicus, y estaba programado para ser limpiado y colonizado, sin embargo tuvieron problemas disformes y toda información de la expedición se perdió durante la era de la apostasía. Eso sí que es conveniente. Este septo se caracteriza porque ningún alienígena, ni siquiera sus aliados, han tocado su mundo. También tienen una luna que colonizaron que se llama Luval. Los Taos que nacieron aquí son considerados como los más sabios y eruditos, independientemente de su casta. Son también considerados los poster boys del imperio Tao, por lo que los demás septos buscarán siempre parecerse a ellos. Su esquema es amarillo, anaranjado y marrón. Para este punto es cuando inicia la primera esfera de expansión, siendo por así decir, sus primeras colonias o colonias interiores. Estos son Tao Un. La primera de todas sus colonias por fuera de su propio sistema. Al ser la primera colonia, los Taos nacidos aquí nacen de fábrica con un sentido de ser exploradores, además de tener una tendencia a hacer planes más complicados que el anterior. Son el septo que tiene las estaciones de la casta del aire más grande y es gracias a eso que están las estaciones principales de las flotas Tao, en especial la corbatra. Sus Taos son considerados por el resto como pioneros y viajeros. Su esquema es blanco con gris oscuro. Ya Noi Un septo peculiar. En primera, en el idioma Tao significa lunas gemelas. En segunda, cuando la colonizaron quedaron aislados gracias a inexplicables tormentas galácticas y como resultado retrocedieron tecnológicamente. Al no recibir más recursos de su mundo natal, gracias a eso son considerados por el resto de los Taos como rústicos y atrasados. Sumen que su mundo ha recibido varios ataques de hordas orcas y que el mismo planeta era el hogar de reptiles bestiales que devoraban a los colonos por lo que tardaron mucho en finalmente pacificar el planeta. Aunque no todo está perdido, pues también tienen mucha ayuda de los véspidos, cuyo mundo natal está bastante cerca de ellos. Su mundo también es característico en el sentido de que viven en una noche perpetua debido al tener dos lunas. Su esquema es marrón, blanco con toques azules y rojo. Vorkan Es considerado como el gran sector de la investigación científica, armamentística y civil del imperio, también siendo el centro de la educación superior teniendo las mejores bibliotecas, universidades y la más prestigiosa academia militar. Su nivel de investigación es respaldado por tener varios mundos ricos en minerales. Se caracteriza por ser el mundo que creó el primer traje de batalla Tau. Su importancia estratégica fue tal que el imperio de la humanidad le asaltó en algún punto de los años finales del milenio 41 para mermar sus actividades científicas. También se caracterizan porque originalmente era el mundo natal de una especie inteligente que tuvieron contactos cordiales. Sin embargo, toda la civilización pereció por una enfermedad rara y los Tau simplemente heredaron el mundo. Pues, tal vez nadie lo note. Su esquema es blanco con turquesa. Dalit, uno de los septos más famosos para los Tau, pues fue aquí donde llevaron al imperio de la humanidad a un punto muerto durante los momentos finales de la cruzada del Golfo de Damoclet. Originalmente era un planeta salvaje, verde y exuberante, pero con el tiempo se logró colonizar de manera exitosa, tanto así que es considerada como una de las 19 maravillas Tau. Los guerreros de este septo se han convertido en buenos cazadores y expertos en emboscadas debido a las experiencias luchando contra la guarda del cuervo y tropas katachanas, porque son considerados como los vietnamitas Tau. Dalit también es uno de los principales centros comerciales del imperio donde varias mercancías se intercambian diariamente. Es también el mundo natal del legendario comandante Pure Tait. Su esquema es verde con beige. Fal-Shia, un mundo con grandes fábricas donde se fabrican cantidades ingentes de munición y se hacen muchos prototipos. Los Tau de este septo son considerados como los mejores en resolver problemas y los primeros en probar las nuevas armas del imperio. Son también característicos por ser el septo protagónico que participó en los eventos de Dawn of War Soulstorm, donde el comandante Ores K lideraba un contingente de Tau probando un supercañón. Su esquema es rojo con beige. Dior-La, un mundo peculiar, pues es un mundo de un sistema binario y desértico, donde los colonos viven en cúpulas debido al tan inhóspito clima. Además de eso, es también de los septos más respetados para la casta del fuego, ya que sus guerreros son de los más agresivos y mejor entrenados. Se enorgullecen mucho de ello, y si lo notan, este mundo es el natal del legendario comandante Farsight, por lo que ese orgullo nacional está bien fundamentado. También tuvieron una invasión de los devoradores de mundo que lograron derrotar de manera bastante poco ortodoxa. Su esquema es blanco con rojo. Sasea, un septo de los más densamente poblados que originalmente tenían animales letales para casi cualquier ser, por lo que los eliminaron a todos. ¿Qué tan denso es? Bueno, sus ciudades cúpulas están interconectadas y cubren todo el planeta, haciéndolo básicamente un mundo colmena, pero no tan infernal. Su población es bastante estoica y espartana, y eso se ve con sus tropas de la casta de fuego. Estaba tan densamente poblado que de aquí fue la punta de lanza para la segunda esfera de expansión. Su esquema es azul grisáceo con naranja. Aquí es cuando sucede la segunda esfera de expansión, terminando con la famosa cruza de Damocles. ¿Pero qué mundos fueron los que lograron conquistar? Estos son... Autal. Si pudiéramos resumirlo bien, sería la típica playa de retiro de ancianos. Es aquí donde los héroes viejos van a descansar y retirarse si es que logran sobrevivir a sus campañas. Los Taos nacidos aquí son considerados perezosos. Aún así, es de los septos mejor protegidos con sistemas de defensa planetarios envidiables. Su esquema es marrón oscuro y verde. Endras. Es un septo que para los Taos es extraño y espeluznante, y debido a ello, fue abandonado por decreto etéreo. Sin embargo, algunos quedaron abandonados en el mundo y han logrado prosperar. Estos Taos a veces son llamados como los fantasmas de Endras, debido a que son buenos en la infiltración gracias a sus trajes de batalla. Sin embargo, para el resto de los Taos no son dignos de confianza, son melancólicos e irascibles. Su esquema es azul con verde. Kel-Chan. Uno de los septos más damnificados, pues fueron estos que en las historias donde más han sido atacados, en especial de Drukaris, Imperiales, Tiránidos y Marins Caóticos de Nurgel. Y en todas han logrado salir quizás no muy victoriosos, pero sí han logrado sobrevivir a duras penas. Gracias a esos eventos, se han percatado de la verdad de la Gran Espiral, por lo que son de los pocos septos que son abiertamente hostiles y no dudarán en desconfiar contra cualquier alienígena, por lo que son de los pocos Taos con sentido común. Su esquema es gris con tonalidades oscuras y amarilla. Tashvar. Es un septo fronterizo y como tal ha recibido muchos ataques orcos, aliens y de piratas, por lo que los Taos de este septo han desarrollado una personalidad resistente, tenaz y valiente que los ha ayudado a manejar dichas invasiones bastante bien. Y gracias a eso que de aquí vienen los mejores pilotos de los Razor Sharks y equipos Breachers de todo el imperio. Su esquema es azul con gris. Bash IA. El último mundo septo oficial de la segunda esfera de expansión. Era un mundo en realidad bastante estéril y pasaron muchos años para terraformarlo para hacerlo respirable. Era llamado como el mundo entre esferas debido a eso. Es un mundo esencialmente dominado por la casta del aire, teniendo una vasta red de ciudades orbitales de gravedad cero por todo el planeta. Gracias a eso, lo han convertido en un buen punto para la creación de las flotas exploratorias y el reclutamiento de oficiales. Como curiosidad, este septo fue atacado por los Brut, y estos les derrotaron usando drones y trajes de batalla usando a distancia por control remoto. Su esquema es gris oscuro y negro. Tolku. A pesar de que la segunda esfera de expansión terminó en la cruzada de Damocles, los Eterios pensaron en otros métodos para hacer que más mundos se unieran al bien mayor, por lo que crearon este septo para mostrarle las genialidades y bondades a los aliens y sus embajadas. Por lo que se puede decir que es un gran parque temático para mostrarle todo lo bueno del imperio Tao, por lo que es un mundo muy dominado por la casta del agua. Como curiosidad, una delegación imperial de puños imperiales fueron enviados aquí a negociar, o más bien retrasar la intención de invasión de los Taos al mundo de Nimbosa, pero los resultados fueron predecibles. Su esquema es verde con negro. Luego sucede la tercera esfera de expansión y debido a que se enfrentó de manera directa contra el imperio de la humanidad, no logró conquistar tanto como hubieran querido. Entre los mundos septos tenemos Simjen, un antiguo mundo imperial conquistado durante la esfera de expansión. Los conquistadores lo lograron con sigilo y negociación y lograron convencer a su población. Los humanos después fueron trasladados a mundos más al centro de su imperio para evitar que el imperio de la humanidad los castigase. Gracias a esto, estos Taos son conocidos por ser bastante oportunistas, sutiles y con mucha suerte. Como curiosidad tuvieron una infestación Jens Tiller por experimentar con uno capturado, y eso resultó que en el septo estuvo en cuarentena por 10 años, hasta que un Eterio proclamó el mundo completamente limpio. Lo cual era mentira, pues ese Taot Eterio al parecer se infectó. Su esquema es blanco hueso con blanco. Firios Un mundo antiguamente dominado por orcos en una lucha larga y costosa por el legendario Chas O'Kais. Cresos a eso, el mundo es una verdadera fortaleza inexpugnable, y los Taos nacidos aquí son conocidos por su tenacidad y negatividad en aceptar la derrota. Su esquema es verde oscuro y negro. La Bahía de Mugulat Antiguamente el mundo colmena de Agrellan, que fue conquistado por los Taos durante su tercera esfera de expansión. Debido a su negativa, el imperio promulgó un exterminatus al mundo, eliminando casi toda la vida del mismo, excepto por una ciudad que fue protegida por un generador de escudos de la casta de la tierra, del que fueron protegidos los Taos y sus aliados. Después del conflicto, muchos de los lealistas quisieron desertar a los enclaves Farsight, más fueron cazados por los leales Taos, y para rematar, el gobernador de dicho septo, Aumbah, fue asesinado por un asesino Kulexus. Esto hizo que la campaña de la Bahía de Mugulat fuese el último y más grande fracaso de la tercera esfera de expansión. Su esquema es azul con morado. Saltémonos la cuarta esfera de expansión que resultó en un fracaso enorme, por lo que pasamos a los mundos ganados en la quinta esfera, y son los mundos del atolón de Nemjar. Fe-san, mundo central del atolón donde la casta del agua y del aire mantienen sus sedes en la región. Este también es infame por ser donde se asentaron la mayoría de los supervivientes de la catastrófica cuarta esfera de expansión. Estos Taos son muy distintos a sus iguales del imperio mismo, pues son más violentos, xenófobos y sádicos, al punto de enervarse por solo ver algún auxiliar seno, en especial Guevesas o Ghelas, por lo que siempre los atacarán a matar, por lo que la casta del agua tiene un gran reto para que estos vuelvan al redil. Tanto así que masacraron a sus auxiliares Krut en la colonia de Kizan, por lo que son los únicos que no se les permite tener auxiliares. Consecuencias de ver la verdad primordial Su esquema es Verde Lima Cortal Es un mundo excepto raro, pues es un mundo en el que no hay luz de sol y se necesita varios recursos para mantener dicha colonia, por lo que uno se preguntaría el por qué mantenerlo, pero eso se debe a que dicho mundo orbita un agujero negro, y los Taos con su tecnología lo usan para recolectar materia oscura para la producción industrial y militar, haciéndolo estratégico en la región. Su esquema es gris oscuro Jovai Un mundo curioso, pues es el mundo soñado por los terraplanistas. Con eso digo todo. Los Taos no saben el por qué existe algo así, y muchos ya concluyen que es de origen artificial. La casta del fuego lo usa mucho por sus entrenamientos, aunque algunos especulan que tenga forma de anillo. Su esquema es rosa oscuro. Belkan, este es el mundo que tiene en su influencia al resto de mundos de la brecha Jericó. Su destino a la cruzada Aquilus y la posterior abertura de la gran grieta no está especificado. Existen otros mundos septos y varias colonias dignas de mención. Sin embargo, como no tienen esquema de colores o más menciones, aquí lo dejo. ¿Cuál fue su favorito hasta ahora? Y si me olvidó alguno, díganme en los comentarios. Por lo que mi trabajo de informar ha terminado, pero la de ustedes acaba de iniciar. Por favor, dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho. Y sin más que decir, me despido. Nos vemos.